Estas son las promesas de mi corazón Estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Les daré toda gracia que su alma requiera Paz daré a sus familias Consuelo en su dolor Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora de su muerte Seré su protector Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora de su muerte Seré su protector Bendición abundante Daré a todas sus obras Y mi misericordia Salvará al pecador Cambiaré su tibieza Por fervor encendido Y al alma fervorosa La santificaré Cambiaré su tibieza Por fervor encendido Y al alma fervorosa La santificaré Donde sea venerada Esta imagen sagrada Un lugar de gracia será Yo lo bendeciré Daré a mis sacerdotes Daré a mis sacerdotes El don de conmover Los duros corazones Para su conversión Daré a mis sacerdotes El don de conmover Los duros corazones Para su conversión Y a todo el que propague Mi devoción Mi devoción fielmente Su nombre para siempre Grabaré en mi corazón Su nombre para siempre Grabaré en mi corazón El don de conmover 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 El don de conmover